Pero quiero que hablemos sobre amnistía, porque Pedro Sánchez dijo en su momento que no habría indultos, los hubo. Después dijo que la amnistía era claramente inconstitucional, ahora es el bálsamo de Fiera Brás para la reconciliación y la concordia. Dijo que el terrorismo era una línea roja, hay terrorismo en la amnistía. En fin, que ha ido tragando una tras otra, en pro de la convivencia o en pro de la gobernabilidad, o simplemente para mantenerse en la Moncloa. ¿Y hasta cuándo va a aceptar el chantaje de Junts? Esa es la pregunta. Isabel. Bueno, yo creo que con la amnistía lo hemos visto claramente. El independentismo siempre ha pedido más, siempre quiere más. Ahora ya han dicho, he leído una noticia, que estaban en contacto también para hablar de la secesión de Cataluña. Es decir, son insaciables, siempre van a querer algo más. La amnistía, bueno, yo creo que aquí hemos visto a Pedro Sánchez traspasar todos los límites morales y políticos y alguno pensaba todavía que quedaba alguno por traspasar. Pues aquí lo hemos visto, como con esta ley de amnistía precisamente ha cometido esta atroz ruptura del Estado de Derecho precisamente para mantenerse en el poder, a cambio de siete votos. Y esto es lo verdaderamente grave, que se está quebrantando el Estado de Derecho, se está rompiendo el monopolio de la función jurisdiccional del artículo 117 de la Constitución y hemos roto ahora mismo la separación de poderes con esta ley de amnistía y además con informes desfavorables de todos los expertos jurídicos del Consejo General del Poder Judicial, de los colegios de abogados. Y es que Pedro Sánchez no escucha a nadie. Mar, ¿qué pasa si finalmente gana cualquiera, Esquerra o Junts, y se lanzan, se tienen a la piscina? No sé si igual no aceptan, si se consiguen el referéndum, fenomenal para ellos, pero si no lo consiguen y hacen una declaración de independencia, ¿qué pasa? Claro, esa es la gran incógnita, porque ¿qué hará el Partido Socialista? Que inicialmente decía no indultos, hubo indultos, no amnistía y ha habido amnistía. Y dicen no referéndum y ahora mismo están negociando un referéndum con Marta Rovira. Esa es la gran cuestión, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Pero en definitiva, a mí también, escudándome un poco en las declaraciones últimas de Pedro Sánchez, donde decía, están los que insultan y los que recibimos insultos. Yo me pregunto, ¿en Cataluña en 2017 cabían? ¿Quiénes estábamos? Estábamos los demócratas y los antidemócratas. Estaban los reaccionarios y los que defendíamos no más fronteras. Estaban la gente de Impulso Ciudadano y de Asociación por una Escuela Bilingüe que defendían el español en Cataluña y no el borrado. Y estaban la plataforma Ver la Lengua que se dedicaba a acosar a los profesores de secundaria. Estaban los trabajadores latinoamericanos con contratos precarios y estaban las personas que se dedicaban a ir a sus trabajos a pedir su expulsión pidiendo hojas de reclamaciones. Esa es la realidad. Y convivencia no es connivencia ni borrado de la realidad. Por ende, esta ley de amnistía lo único que hace es decir que aquellos que defendimos la democracia en el 17, que salimos a las calles y que nos opusimos, muchos de nosotros desde la izquierda, como Félix Ovejero o Paco Frutos, exsecretario general del Partido Comunista, que todos aquellos éramos reaccionarios y de la misma manera, por ejemplo, todos los funcionarios que ya advirtieron de lo que iba a pasar, todos aquellos somos reaccionarios y los buenos son los que querían levantar una frontera y conseguir que un extremeño o un andaluz quedara desposeído de derechos en el territorio nacional. El problema, Marc, es que los que salisteis a defender el Estado de Derecho y la democracia y los funcionarios que decidieron trabajar para defender la institucionalidad fueron abandonados. Y el problema es que la institucionalidad y la constitucionalidad en Cataluña lleva abandonada desde hace mucho tiempo. Y todo el mundo sabe en Cataluña que echarse al monte es rentable y que defender el Estado de Derecho tiene coste. Entonces, o se echa a un lado, o se pone de perfil, o se echa al monte como todos. Ese es el problema de fondo. Bueno, tenemos con nosotros a Ricardo Morado. Él es presidente de la Asociación Democrática Ciudadana. Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy buenas, muy buenas. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ¿cómo prevés que se va a desarrollar el próximo futuro? Porque el espectáculo que se está viviendo en los últimos días pinta feo. Pues el futuro ya lo está anunciando el propio Puigdemont. Cuando dice que va a volver de candidato para las elecciones catalanas a terminar el trabajo, entre comillas, que se inició el 1 de octubre. El problema está en que esta gente ya no engaña a nadie. Quien sí nos ha engañado a todos desde el primer día, empezando por sus propios votantes, entre los cuales, por supuesto, no me cuento, es Pedro Sánchez. Él sí que ha engañado a todo el mundo. De los separatistas no podemos esperar otra cosa que intenten hacer precisamente eso. Pero desde el presidente del gobierno, la verdad es que a estas alturas de la película ya podemos esperarnos cualquier cosa. Ricardo, ¿crees que Puigdemont va a venir a España a hacer campaña o la va a hacer telemáticamente? Te lo digo, ¿va a buscar ser detenido como una estrategia de campaña electoral? Hombre, yo creo que el perfil del personaje es tirando a cobardón. No podemos olvidar cómo huyó en ese maletero camino del extranjero para no pasar por Chirona, ¿no? Cosa que sí que hicieron otros de su misma cuerda. Así que yo tengo mis dudas sobre si va a reunir el valor suficiente como para presentarse en España para ser detenido. Si él se guiara por una estrategia electoral para hacerle frente a Esquerra, pues probablemente eso es lo que tendría que hacer. Pero teniendo en cuenta que es cobarde desde que se levanta hasta que se acuesta, pues yo tengo mis serias dudas sobre que vaya a hacerlo, la verdad. Ricardo, hay algunos juristas que piensan que en realidad la ley de amnistía tiene un dardo envenenado y que en el fondo no va a servir para lo que los independentistas pretenden y que basta con una prejudicial en Luxemburgo para que el asunto quede zanjado. A ver, hay que tener en cuenta siempre que el socialismo engaña a todo el mundo y precisamente los que menos creen que puedan ser engañados, esos son los que están más en peligro y en este caso también cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez esté engañando el independentismo. Esa es una de las opciones que hay desde el primer día que les esté haciendo el caldo gordo para conseguir su apoyo puntual para sus objetivos personales y concretos y que al final de ese camino los deje en la estacada, cosa que no nos sorprendería a ninguno de nosotros porque ya estamos acostumbrados a verlo en cualquier otra faceta socialista y más cuando estamos hablando de Pedro Sánchez, pero en este caso Pedro Sánchez a lo único que aspira es a un día más y a una semana más. Yo creo que no tiene planes a medio y largo plazo y que en ese escenario es en el que está trabajando en ese momento y que yo creo que ni siquiera se plantea la posibilidad de concederles más que ese tiempo que él necesita para seguir una semana más en Moncloa. Está comprando tiempo, pero no meses ni semanas, sino minutos prácticamente. Una cosa alucinante el corto plazismo de este gobierno. Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches. Un placer, un placer. Buenas noches. Bueno, pues Isabel, no sé cómo ves esto porque realmente la humillación es espectacular, pero a lo mejor realmente le han engañado y Luxemburgo va a poner freno a todas las pretensiones y va a decir, yo lo he intentado, pero claro, yo respeto la independencia judicial. Bueno, yo creo que tenemos mucha esperanza en las instituciones europeas, pero es cierto que el mensaje que estamos lanzando desde las instituciones españolas en las que se podía haber frenado la ley de amnistía, como por ejemplo en el Senado, y no lo hemos hecho, pues al final es un poco desalentador todo. Tenemos puesta la esperanza en Europa, en Luxemburgo, en la Comisión de Venecia y vemos como cada vez los mensajes que estamos lanzando desde nuestra propia nación, ya no solo a los españoles, sino a las instituciones europeas, de que no hemos hecho todo lo posible. Estamos en un momento de excepcionalidad democrática y yo creo que se tenían que haber utilizado todas las herramientas en el Senado. Con la ley de amnistía se podía haber frenado en la mesa con la mayoría absoluta del Partido Popular. Había herramientas, el artículo 36 del reglamento del Senado otorga esa posibilidad y esa potestad a la mesa para admitir o inadmitir la proposición de ley. Y otra cuestión, el informe de los letrados del Senado establecía que era una reforma de la Constitución, que es una reforma de la Constitución encubierta. Es decir, la mesa del Senado podría haber devuelto el texto para que se tramitara conforme a una reforma constitucional que es realmente lo que trae esta ley de amnistía. Y el Partido Popular no ha querido hacerlo en el Senado. Entonces, si desde las propias instituciones españolas estamos lanzando el mensaje de no podemos hacer nada, no tenemos competencia, no vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, ni vamos a estrujar realmente el reglamento como está haciendo Pedro Sánchez para decir, oye, que sí, que tenemos una herramienta legal, que tenemos un informe de los letrados. La Unión Europea, las instituciones europeas van a decir, si ustedes no han sido capaces de hacer todo lo posible para frenar esto... Bueno, la Comisión Europea ya ha emitido un informe diciendo que la amnistía con el contenido del terrorismo es contraria a la directiva comunitaria. Eso es. Ahora tenemos que ver las cuestiones prejudiciales que tienen que plantear. Por eso, por eso. Entonces, el Supremo probablemente presentará una prejudicia y Luxemburgo responderá conforme a lo que ha dicho la Comisión, previsiblemente. Pero es que también la Comisión de Venecia ha sido muy contundente. Es que en realidad, desde el punto de vista jurídico, todo es bastante claro. Si aquí el problema es político, no jurídico, ¿no? Es una voluntad política. Claro. ¿Por qué? ¿Quién lo tiene claro? Carmen Calvo lo tenía clarísimo. Hasta que dependía de siete votos. Pedro Sánchez lo tenía clarísimo. Hasta que dependía de Junts. Todo el mundo lo tenía clarísimo. Pero ya pasar por el aro de aceptar el terrorismo y luego con la sospecha de que el independentismo catalán o el secesionismo catalán ha sido financiado por Putin, esto en las instituciones europeas es inaceptable. Y además también conviene plantearse ante los múltiples virajes del Partido Socialista, que para mí es una pregunta clave, que son incapaces de responder, y es ¿cuáles son las motivaciones jurídicas que han propiciado vuestro cambio de opinión en relación con la ley de amnistía? Porque no lo saben responder. No, 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 la explicación que dan es la de la concordia y la reconciliación. Claro, a la sacrosanta reconciliación. Como ya decía antes, es la reconciliación de quiénes? De unos políticos que se autoamnistían en tanto que corruptos. Esto es inaudito en un país democrático y avanzado como es España. Además, si fuera una reconciliación de oye, aceptamos tu delito en pro de una convivencia, porque tú pides perdón, dices que no lo volverás a hacer y nos reconciliamos, sería muy discutible, pero a lo mejor sería aceptable. Pero es que dicen que lo volverán a hacer. Y en vez de dar las gracias, dicen y ahora vamos por el referéndum de autodeterminación. Es lo que dijo Puigdemont el otro día en un acto en el sur de Francia donde dijo, oye, que sí, que muy bien, pero que ahora vamos por la autodeterminación, pero la de verdad, eh, no una fake. En esta legislatura proposaremos a l'estat la celebración de un referéndum d'autodeterminación, eh. D'autodeterminación. No, un referéndum, una consulta, preguntaremos a los catalanes, porque ya sabéis qué pasa. Comencen aquí y acabas votando en un estatut. No, 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 no. Referéndum d'autodeterminación. No hay sucedánias aquí. Sin sucedánias, lo deja clarísimo. No me hagáis el lío con que vamos a hacer una consulta, vamos a hacer una toma de temperatura. No, no. Referéndum d'autodeterminación. Yo por menos no me bajo. Y si no lo tengo, tu gobierno cae. Ese es el chantaje. Hombre, eso es reconciliación, es un poco incompatible. No sé yo. A mí me ha gustado lo que ha dicho nuestro invitado telemático, y es una cosa que siempre está ahí. Sánchez siempre sorprende. Es decir, suele sorprender, ¿no? Es decir, de verdad, todos, aunque le tengamos calado, incluso hace tiempo, pues oye, nos dicen hace cuatro o cinco años que Sánchez iba a hacer todo esto, pues realmente, ahora que lo vemos, pues sí, lo tenemos muy claro. Pero yo dudo que mucha gente que hoy lo tiene tan claro, en ese momento diría, no se atreve, Luis, he dicho, no se atrevería. Yo creo que, lo ha dicho bien, Sánchez engaña a todo el mundo. Es un timador. Es un timador. Lo que pasa es que es un timador que nos puede costar el país, ¿no? Pero es un timador. Sobre todo es un timador. Y estoy convencido que si él ve que la legislatura no puede manejarla de ninguna de las maneras, que la situación llega ya a un punto en el que ya no es vivir al minuto, al segundo, sino que es imposible, este tipo es capaz de incluso de dar la orden al Tribunal Constitucional en el que tira abajo la amnistía y convocar elecciones y presentarse como el salvador de España. Esto yo no lo descarto. Si le conviene, hará algo, no sé, digo exactamente, pero algo parecido. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Yo creo que lo ha dicho bien antes. Es decir, es que nuestros propios políticos, nuestras instituciones políticas, no están actuando como deben. Ese es el gran drama del país, de España. Ese es el drama de los españoles. El drama de que vivimos en un país, y lo estamos viendo en el Congreso a todas las horas, que nos han perdido el respeto por completo. Que no tenemos dignidad como ciudadanos. Que han convertido el Congreso, y os ves ahí a estos señores, a Pedro Sánchez y sus cuates, montando bulla con este eslabón perdido, que es Oscar Puente, y con toda esta gente, han convertido el Congreso en una clase de la pandilla. De una pandilla donde no existe ni la autoridad, que somos nosotros, representan al presidente del Congreso, que es el que tiene que imponer orden, pero la autoridad es el pueblo. Y nos están faltando al respeto. Entonces, ese es el drama para mí. Y el drama es que me gustaría ver que todo lo que no es el sanchismo estuviera. Muy consciente de esto, y en lugar de hacerse propuestas, viva voz, bocajarro, que el otro le pilla por sorpresa, oye, reuníos, reuníos, porque algo habrá que hacer. Por eso creo, como he dicho antes, que estamos ante un momento de excepcionalidad democrática, excepcionalidad política, y que estamos ante un golpe de Estado. Y yo creo que esto, hay que decirlo, y hay que demostrarlo. Hay que demostrárselo a la ciudadanía. Entonces, lo que no se puede hacer es decir que estamos ante un golpe de Estado, y al día siguiente, pactar el Consejo General del Poder Judicial, pactar las comisiones del Senado, o pactar el Consejo de Radiotelevisión Española, como ha hecho el Partido Popular. Y eso, pues claro, cómo estás pactando con los que están dando el golpe de Estado. Hay una cosa gravísima. Es que es verdad que nos han perdido el respeto. A mí me indigna bastante. Yo creo que me gusta que los ciudadanos tengamos una dignidad. Esto de tener que acordar cómo se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Es otra historia. Fuera de España, con un mediador que es un comisario europeo, y en representación de los jefes, de los jefes, de los partiditos, a dos señores, es decir, están usurpando una competencia que es intraspasable e indelegable y es un deber del Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional. Y lo estamos viendo como si fuera algo normal. Pero, ¿qué hace usted pactando dos señores que ya no son ni dos partidos? Están negociando dos tipos. Una cuestión que nos compete a los españoles, que es intransferible y lo hemos dado por normal. Por normal. Exacto. Que esté un comisario de justicia negociando un tema de soberanía nacional que deberían de negociar los propios jueces y no meter la mano a los partidos políticos es indignante. Ahora, Partido Socialista sigue teniendo, parece que no tiene, que no se erosiona. Salvador Illa hoy sigue siendo el candidato preferido en las elecciones catalanas. Sí, yo creo que en Cataluña el gran problema que tenemos es que se ha normalizado la presencia del racismo identitario y de la xenofobia como algo normal. Es decir, el gran problema que hay con el nacionalismo es que esa reprobación moral, por ejemplo, que determinadas actitudes machistas puedan tener, en Cataluña con el caso del nacionalismo parece que es algo no solamente progresista, sino incluso, me atrevería a decir, hasta revolucionario. Cuando precisamente es todo lo contrario. Es decir, la aparición de Silvia o Riols y Alianza Catalana no es algo extraordinario, sino que es algo, digamos, normal, dada la tendencia que estamos padeciendo. Y el Partido Socialista catalán a la larga va a ser cómplice y corresponsable de lo que está ocurriendo, que es la fragmentación del perímetro de ciudadanía. Significa estratificar derechos. Es decir, cuando el Pera Aragonés decía recientemente que buscaba un pacto fiscal, que esto es como el juego de la OCA, que van tirando para atrás y para adelante constantemente, para Cataluña y que buscaba redistribuir solo con aquellas comunidades que implementaran las mismas políticas económicas que implementan desde el Gobierno de Cataluña, yo me pregunto ¿qué propondrán? ¿Un jarroque en Extremadura? ¿Que tengan una ineficiencia en el sector del transporte público como tenemos en Cataluña? ¿También en otras comunidades autónomas? ¿Exactamente cuál es el grado de precariedad que deben alcanzar otras comunidades o de degradación institucional y política para poder ser retribuidos por aquellas comunidades que somos más ricas? y con esto simplemente un pequeño matiz cuando yo digo esto no significa que todos los catalanes seamos ricos yo mismo cobro el SMI no tengo problema en decirlo pero significa que lo que no puedes hacer es que hay en determinadas cuestiones que por culpa de la mala organización territorial que tenemos no sean abordadas desde el Estado y que algunos sean extranjeros en su propio Estado que esto es a lo que estamos llegando. Y otro matiz Mar, si me permites y es que no hay comunidades ricas y pobres hay personas ricas y pobres que son las que pagan los impuestos ¿Qué pasa? Que si hay muchas personas ricas pues esa media sale más grande que si hay menos personas ricas pero quien paga impuestos son las personas son las personas no los territorios y deben ser progresivos Tiene WhatsApp un extremiño que acabe pagando la fiesta de Puigdemont es sangrante y que si Extremadura va a tener o no tiene un tren decente pues lo decía un tipo fugado en Waterloo es que estamos llegando a estos niveles de psicosis. Hay que acostumbrarse a que los trenes ardan que es lo ha dicho el ministro de transportes porque él está en lo del AVE eso de los trenes de cercanías que se queman eso a mí no me molestéis con minucia yo estoy en la gran en la gran de redes ferroviales. No nos hemos enterado que los trenes se estropean ya está ¿Te hemos acostumbrado porque no se invierte? Es que los trenes se estropean hay que lidiar con esos problemas que a usted le pagan precisamente para solucionar esos problemas. No, pero es que además te dice que se está estropeando porque no estamos invirtiendo en ellos. Sí, sí, sí. Claro, como no pagamos impuestos como apenas pagamos impuestos pues no tenemos dinero para la reinversión. Nos pierden o nos pierden en el respeto. Y luego encima se dedica a amenazar a los competidores lo cual es de República Bananera. En fin les habíamos anunciado que teníamos esa imagen de la ley de amnistía en papel higiénico que es una imagen muy icónica como le gusta decir al presidente del gobierno del malestar ciudadano que la gente dice oye hasta aquí hemos llegado. Bueno, el autor de esa imagen gráfica tan espectacular es Javier Borrego ex magistrado del Tribunal Supremo y también fue juez español en Estrasburgo. Señor Borrego, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué tuvo esa iniciativa? Pues tuve la iniciativa me llamaron desde la Asociación de las Mujeres Juristas para una conferencia en Albacete y la verdad es que con el tema de la por siete amnistía yo no le llamo amnistía sino digo por siete votos amnistía ya estoy muy harto hartísimo porque es la tercera vez que me tengo que leer el texto del boletín del Congreso que es un texto de una proposición de ley en fraude de ley porque tiene mucha trascendencia presupuestaria y conforme al reglamento del Congreso no se puede admitir que se tramite como proposición sino que ha de ser proyecto de ley luego tiene cosas bueno, yo es que no quiero comentar el texto pero únicamente referirme a que en la exposición de motivo habla esta la proposición de ley orgánica es plenamente constitucional don Luis usted conoce mejor que yo el viejo adagio datino excusatio non petita accusatio manifiesta oiga yo en mi vida he visto en un texto legal una afirmación esto es constitucional es que va de suar o sea bueno entonces como estaba absolutamente alto y ya la última modificación adelantando los efectos de la a por siete amnistía a noviembre de 2011 desde marzo de 2012 como se hizo la primera vez en la proposición para poder incluir a la familia de cierto prevoste independentista muy conocido y a su santa esposa pues francamente ya estaba harto y dije mira aquí aparte de explicar cuatro cosas hay que hacerlo gráficamente y lo más gráfico que se me ocurrió yo que soy un hombre analógico y no digital pues trabajar en la impresora con papel con esto con lo otro con las tijeras hasta que pude hacer el papel higiénico un rollo de papel higiénico con el texto o de tín oficial del Congreso a mí es que la imagen la verdad es que lo dice todo y me parece que evidencia ese desgaste y ese malestar ciudadano ahora señor Borrego usted que fue magistrado del Supremo cree que el Supremo finalmente presentará la prejudicial y que la ley finalmente nunca entrará en vigor le voy a contar una cosa yo soy a mí me dicen que soy optimista pero como estoy harto estoy perplejo estoy cabreado y sin embargo estoy confiado le puedo contar lo que ocurrió en Waterloo desde el primer momento desde el primer momento que negociaba el PSOE con los indepes de Puigdemont acordaron formar tres grupos de trabajo un grupo de trabajo era el que iba a redactar la norma en ese grupo de trabajo hay mucha gente que dice que por ejemplo está el actual presidente del Constitucional pero yo que conozco a Cándido Conte Pumpido etcétera que estamos en las antípodas ideológicas pero Cándido es un jurista sabio y desde luego ese texto no lo ha hecho nadie sabio me callo y no quiero calificar a los redactores del mismo junto a ese grupo de trabajo había el grupo más importante era el grupo económico de la pela como siempre donde se reunirían en hoteles de cinco estrellas viajarían en clase preferente business o royal crash por supuesto con el dinero de todos nosotros se tomó el acuerdo de máximo lujo para hacer mejor las cosas y para eso estamos nosotros para pagar y el tercer grupo era el de ricerca investigación qué paso puede ocurrir qué va a pasar por ese motivo don Luis usted me permita que yo no opine sé que hay un montón de procedimientos en trámite lo mismo llegado el momento cuando vuelva o en el propio pero cuando vuelva al congreso no se va a votar porque no habrá esa mayoría porque habrá unos fallos hay un montón de cosas en curso y desde luego yo no le quiero dar ni una pista ni una pistita a estos chicos intempes que son ridículos y que no me agradan en absoluto ha dicho una cosa señor Borrego que me ha sorprendido y es que usted dice que de lo que conoce a Conde Pumpido él no avalará este proyecto de ley yo sin embargo tengo entendido tengo entendido de que este proyecto de ley lo ha redactado y que además él dice que oye que si hay que mancharse la toga con el barro pues que habrá que mancharse la yo lo que digo lo que he dicho es que hay muchos que dicen que lo ha redactado personalmente si lo ha redactado me ha cambiado mucho Conde Conde Pumpido porque es que no es su estilo yo estoy harto de ver sentencias del supremo del constitucional de Conde Conde Pumpido y no es su estilo redactor me cuesta mucho trabajo a lo mejor es la redacción de Conde Pumpido con mucha morcilla de Bollé y de otros puede ser hombre hay alguna persona un triministro por ahí que dice que va a ser un referente mundial don Luis ¿se acuerda usted de la maravillosa ley de Pajín cuando habló de la constelación cósmica entre la presidencia europea de Zapatero y la presidencia de Obama en Estados Unidos pues me recuerda esa misma broma de un ministro que no tiene abuelas que se tiene que felicitar a sí mismo por cierto que lo ha hecho ya dos veces lo cual es alucinante bueno señor Borrego una última cosa usted sostiene que esto tiene una parte de solución aplicando la prerrogativa real que su majestad tiene margen de maniobra no vamos a ver lo que yo quiero comentar es una cosa me he leído y releído el discurso de su majestad del 3 de octubre de 2017 su majestad habla a los que están preocupados e inquietos por la deslealtad de las autoridades autonómicas ahora por desgracia deslealtad de las autoridades nacionales de algunas que no están solos ni lo estarán solos y luego hay otra cosa que le puedo comentar a don Luis el otro día estuve viendo el rey que se fue de Albert Boadella con una interpretación magistrada de Ramón Fonseret que en un momento dado haciendo el papel de Juan Carlos Rey dice Juan Carlos yo recibí del caudillo el poder absoluto y lo tuve unos pocos meses lo suficiente para dárselo al pueblo y empezar una democracia si el padre que recibió el poder absoluto de un caudillo lo devuelve al pueblo para que seamos una democracia a mí a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que bajo el reinado de su hijo el poder del pueblo lo va a asumir ese nuevo caudillo caudillito como se quiera llamar que ni ha ganado una guerra ni ha ganado unas elecciones me cuesta mucho trabajo algo va a pasar yo creo que antes de la sanción regia no sé no quiero contar más pero es que no puede seguir y imagínese que como consecuencia de todos los procesos que se pueden iniciar o están iniciados por corrupción al final van a prisión provisional personas que deberían votar y que ya no pueden votar en fin podemos llegar a una cosa que algunos piensan que es imposible que es la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones lo cual supondría la desaparición de la ley de amnistía de la proposición ya ojalá ojalá veamos eso pronto en todo caso recordamos que el rey tiene ese papel moderador recordemos también que el gobierno tiene muchas contingencias encima de la mesa y que el supremo tiene todavía que dar esa última palabra y recordemos también que en todo caso está el backup si me permiten la expresión de Luxemburgo que dejaría en suspenso la ley de amnistía Javier Borrego muchísimas gracias buenas noches y gracias a usted don Luis un recuerdo un abrazo